Babi Etchecopar compartió una experiencia personal y emotiva en la que reveló que su nieto ha sido víctima de violencia física por parte de su propio padre, lo que ha llevado a una situación dolorosa en la que el niño ahora teme y rechaza a su padre. El conductor de Babi en el Medio, transmitido por Radio Rivadavia, abordó este tema durante una conversación con Cristina Pérez y otros miembros del panel, alrededor de las 2 de la tarde. Su relato comenzó como una especie de catarsis mientras discutía sobre niños y adolescentes en una charla que se tornaría emocional. Babi comenzó describiendo la personalidad del padre de su nieto, con quien su hija había tenido una breve relación amorosa que ya había terminado hacía tiempo. Sus palabras reflejaban una clara indignación, un día regresé a casa después de una gira y este tipo, el padre de mi nieto, estaba allí. Era rubio, se hacía el gracioso, pasaba sus días en la pileta y durmiendo la siesta. Nunca se molestó en lavar sábanas o poner una gaseosa en la heladera. No trabajaba y vivía a expensas de otros, y encima tenía relaciones sexuales. Era un vago, expresó Babi con frustración. Continuando con su narrativa, compartió otro incidente que lo había enfurecido, un día me iba de gira a Mendoza y me pidió las llaves de mi auto. Esto, a pesar de la oposición de mi esposa. Sus palabras sugerían que esta situación le resultó especialmente inaceptable. Luego, Babi profundizó aún más en los detalles de la situación, destacando una acción que consideró inaceptable. En cierta ocasión, este hombre decidió entregar la cuota alimentaria de mi hija de una manera insensible. Mi hija estaba enferma, él le llevó un medicamento y lo descontó de la cuota alimentaria. Esto, a pesar de que ya estaban separados. Sin embargo, el punto más doloroso de su relato llegó cuando Babi reveló que su nieto había sufrido violencia física a manos de su propio padre. En un momento, le pedí que cuidara al niño, pero él respondió que se iba a relajar en un boliche. Ahora, mi nieto no quiere verlo porque su padre lo ha golpeado en varias ocasiones y le tiene miedo. Todo esto a pesar de tener solo 12 años. Es sorprendente la madurez que ha tenido que desarrollar, ya que prácticamente ha tenido que asumir el papel de padre y madre en su vida. Quiero compartir esto como una especie de catarsis, para destacar que todas las acciones en la vida tienen consecuencias, concluyó Babi Etchecopar, subrayando la importancia de visibilizar estas situaciones graves y frecuentes. Este testimonio de Babi Etchecopar arroja luz sobre una situación dolorosa que afecta tanto a su familia como a muchas otras en todo el mundo, destacando la importancia de abordar y prevenir la violencia en el hogar y proteger a los más vulnerables, especialmente a los niños. Su relato destaca cómo las acciones de los adultos pueden dejar huellas profundas en la vida de los niños y subraya la necesidad de concienciar sobre este tema importante. Gracias por ver el video.